Hola amigos, mi nombre es Josué, más conocido como J-Tune, este de aquí es mi colega y se llama Lin. Bueno, les enseñaremos en todo lo que va a transcurrir este vídeo, en cómo se puede quitarle el fondo de una imagen en el programa Adobe Photoshop, sea la versión CS5, CS6 o la nueva versión, que es la versión CS6. Bien, así que no se vayan, presten mucha atención y capten, bueno, anoten si es posible lo que vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.